Más porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Aunque quieras o no, yo soy tu dueño Quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te veas en otros labios Para que me compares hoy y como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y si esta vida te quiere más que nadie Entonces te daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando me va tarde Yo quiero que tú vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te veas en otros labios Para que me compares hoy y como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces te daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces te daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde